... Comienza la vacunación a miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local, policía nacional, guardia civil, bomberos, protección civil y personal de emergencias. Todo el personal de la provincia de Alicante se vacuna en el Hospital de Campaña de la Capital. Para llevar a cabo este proceso de vacunación, la Consellería ha habilitado los tres hospitales de campaña de las tres capitales de provincia, en los que se han establecido circuitos adecuados para esta vacunación y se han dotado del personal necesario para desarrollar este proceso. Desde este lunes ya abre la hostelería de manera parcial, solo terrazas al 75%, máximo cuatro personas por mesa, y hasta las seis de la tarde. Los hosteleros reclaman que les permitan abrir el interior de los locales para que pueda ser rentable la actividad, porque solo con las terrazas, dicen, no pueden sacar para hacer frente a los gastos. Los clientes que estén en las mesas de las terrazas de bares y restaurantes deben llevar la mascarilla puesta en todo momento, excepto en el momento de consumir. El 1,8% de las personas rechaza vacunarse contra la COVID-19 en la Comunidad Valenciana. El principal objetivo de la vacunación es prevenir la infección por coronavirus y disminuir la gravedad y mortalidad en caso de enfermar. La cúpula del PSBB en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana respalda al alcalde socialista de San Vicente del Raspech en el desencuentro con el concejal al que ha retirado competencias. El secretario general de la provincia, José Chulbi, y el secretario de organización del PSBB, José Muñoz, han mostrado el respaldo del partido a Jesús Villar, esta mañana, en el ayuntamiento de la localidad. Estas son imágenes esperanzadoras, son de esta mañana en el Hospital de Campaña del Hospital General de Alicante. Desde este lunes ha empezado la vacunación con la vacuna de AstraZeneca a los miembros de cuerpos de seguridad de la provincia de Alicante en este hospital de campaña. Policía local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil, así como todo el personal de emergencias. Para llevar a cabo los procesos de vacunación, la Consellería de Sanidad ha habilitado los tres hospitales de campaña de la Comunidad Valenciana, ubicados en las tres capitales de provincia, Castellón, Valencia y Alicante, en los que se han establecido circuitos adecuados para esta vacunación y se ha dotado del personal necesario para desarrollar este proceso. Son recibidos por un personal de enfermería, se le entrega un cuestionario que tienen que contestar respecto a temas de salud y a continuación son acompañados a cada uno de los puestos para ser vacunados. Una vez que se han vacunado, esperan un cuarto de hora para ver si existe algún efecto adverso y a partir de ese momento se vuelven a su casa o a su destino o abandonan el recinto. Nosotros, el hospital, lo que ha aportado son los recursos humanos, los recursos materiales y la infraestructura. Son los mandos de cada uno de los fuerzas esenciales los que van enviando a su personal para la vacunación. Los pacientes están siendo convocados desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, de lunes a sábado, hasta que finalice la vacunación de las personas convocadas, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que prestan servicio en la Comunidad Valenciana. La previsión es vacunar a 120 personas a la hora aproximadamente en este Hospital de Campaña de Alicante. Hoy es un día para la historia porque ha comenzado ya la vacunación para los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, también para los bomberos y los voluntarios de protección civil. En estas instalaciones del Hospital de Campaña de Alicante se está vacunando a todos los agentes de toda la provincia que van pasando por aquí. Además, los sanitarios están dando todo en este primer día de vacunación para que las vacunaciones vayan muy ligeras. Aproximadamente unas 100 personas a la hora están vacunando durante este día. Se estima que a lo largo de esta jornada haya alrededor de 1.000 agentes vacunados, así que es un ritmo bastante bueno que supera incluso las previsiones que había en un principio. Es un engranaje perfecto el que hay dentro del Hospital de Campaña. Estamos preparando las vacunas, atendiendo a los que vienen a vacunarse y después también una zona de reposo porque tienen que estar unos 15 minutos después de la vacuna esperando por si tuviesen algún tipo de reacción. Es un día esperanzador el de hoy. Nuestros agentes, los que velan por la seguridad, empiezan a estar vacunados. Bueno, este es un reto unido a todos los retos que llevamos viviendo a lo largo todo el año, pero sí, es un reto más. Sí, sí, la gente está respondiendo bien y todo el mundo viene a vacunarse. De momento no conocemos ningún caso que no se haya vacunado respecto a lo planificado. Cada hospital de campaña ha sido dotado de los equipos de profesionales de vacunación específicos. El Hospital de Campaña de Castellón cuenta con cuatro equipos de vacunación, el de Valencia con 15 equipos, y este Hospital de Campaña de Alicante cuenta con 10 equipos de profesionales para desarrollar esta campaña de vacunación a los agentes de seguridad. Ahora mismo la situación está muy bien, pero no tenemos que olvidar que es momento de ser prudente, porque aunque estamos en un momento de bajada de casos, eso no quiere decir que si la población se relaja un poco, volvemos a pasar otro momento difícil como hemos pasado, con lo cual yo pido precaución a la población, mucha precaución. Los cuerpos de seguridad de la Comunidad Valenciana están formados por unas 24.000 personas a las que se les va a administrar parte de las 79.400 dosis que se espera inyectar en estos días. Además de los agentes, se continúa vacunando estos días a personas mayores de 80 años y a aquellos a los que se les completa el proceso con la segunda vacuna. Para desarrollar la inmunización a gran escala en la Comunidad Valenciana, se han definido tres modalidades de vacunación en función del tipo de municipio. Tres municipios en función de su tamaño. Los municipios con menos de 10.000 habitantes, las ciudades con 50.000 habitantes y las grandes ciudades como Valencia, Castellón, Elche y Alicante. Aquí en la provincia de Alicante ya se han elegido las zonas donde llevar a cabo esas vacunaciones masivas. Está la Ciudad de la Luz y el Instituto Ferial Alicantino, IFA. La Generalitat prevé administrar a partir de abril 400.000 dosis semanales de la vacuna contra la COVID, una cifra, no obstante, que se ajustará a los suministros definitivos. La complejidad logística de esta gran operación de sanidad pública requiere, por supuesto, la colaboración de todos, pero muy especialmente del ámbito local, de los ayuntamientos, como han estado trabajando conjuntamente con la Generalitat todo este tiempo. Y en eso estamos coordinando, y todos a una, en una unidad de acción, unidad institucional, reafirmada esta mañana, porque lo que pretendemos es acelerar al máximo un proceso crucial para proteger cuanto antes a toda la ciudadanía valenciana. En este sentido, y para sumar en esa vacunación a gran escala, el alcalde de Alicante, Luis Barcal, ha ofrecido a Puig espacios alternativos y complementarios como puntos de vacunación. El presidente ha reiterado la Ciudad de la Luz como un espacio, y desde el ayuntamiento lo que le he trasladado es que ofertaremos sitios que puedan ser alternativos en donde podamos entender que cumpliendo con las condiciones que nos exige la Consellería para ese proceso de vacunación masiva, las condiciones, sobre todo las de accesibilidad y comodidad para los alicantinos, puedan ser más satisfactorias que incluso la Ciudad de la Luz prevista. El alcalde de Elche calcula que en 12 semanas se podrá vacunar a todos los ilicitanos desde que comience la vacunación en abril. El objetivo que se plantea la Generalitat es que a partir de abril, cuando se disponga de las vacunas suficientes, se puedan vacunar 400.000 personas semanales en el conjunto de la comunidad, lo cual significaría para nuestra Ciudad el poder vacunar cada semana a 20.000 ilicitanos e ilicitanas para que durante un plazo de 10-12 semanas poder tener a la totalidad de la población ilicitana vacunada. El plan de vacunación masiva permitiría a la comunidad valenciana llegar a las puertas del verano con 3,5 millones de dosis puestas. La hostelería ya ha podido abrir sus puertas desde este lunes. Bares, cafeterías, restaurantes y locales de ocio como pubs y discotecas pueden retomar su actividad, pero con muchas limitaciones. Solo las mesas al aire libre, con un máximo de cuatro personas por mesa, y hasta las seis de la tarde. Todas las personas que estén sentadas en la mesa deberán llevar mascarilla puesta todo el rato, salvo cuando estén consumiendo. La reapertura de la hostelería ha tenido muy buena acogida. Son muchas las personas que han venido a las terrazas de estas calles alicantinas para tomar su primer desayuno, después de que estuviesen cerradas durante muchas semanas todas estas terrazas. Los hosteleros reclaman que les permitan abrir también el interior de sus locales porque dicen que son seguros y ellos toman las suficientes precauciones. Dicen que solo con los veladores no pueden sacar adelante sus negocios porque no son rentables. De momento las medidas son que les dejan abrir las terrazas al 75% con cuatro personas en cada mesa como máximo y todas ellas tendrán que llevar la mascarilla puesta siempre que no estén consumiendo. Estábamos deseando porque las calles estaban muy vacías y para quedar con amigos o algo pues se necesita. Sí, hemos aprovechado para salir a una vueltecita. Además yo soy de fuera, no vivo aquí y llegué el fin de semana que fue el último de confinamiento así que me ha venido fenomenal para poder ver a la familia y amigos. Viniendo a desayunar que hace mucho no he venido. Hombre, pues como verás, sí, bastantes. De la misma forma que me expongo aquí, me expongo en el coche, en el autobús, en el metro, en cualquier sitio. Sí, sí, para estar y para trabajar. Sí, sí. Muchas ganas, muchas ganas. Sí, la semana pasada se lo estaba comentando a ella. Vinimos a la calle Gerona y estaba muerto. O sea que sí, muchas ganas. Pues sí, un desayuno. Bueno, sí, teníamos ganas, sí. Sí, aquí sí me siento segura porque siempre venimos cuando estaba todo bien. Pues nada, hemos ido a andar porque el día no era para otra cosa y luego nos hemos venido, hemos andado una hora y nos hemos venido tomándonos un café, como hacíamos antes. La reapertura implica dejar de cobrar la prestación por cese temporal de actividad y comenzar a pagar las cuotas de autónomos que habían quedado en suspenso. Por eso muchos de los pequeños establecimientos que hoy tienen la oportunidad de abrir lo hacen a pérdidas. El ocio con esa regulación, en principio ni se plantea que se pueda abrir, ni se plantea, pero es que aunque lo dejaran, quiero decir, ¿qué vas a abrir? ¿Para cerrar a las 6 de la tarde? ¿Qué sentido tiene eso? Nosotros siempre hemos hecho todo lo que nos han dicho y bueno, lo que pasa es que es muy difícil porque ha sido la segunda vez cerrado, sin ningún ingreso. Aquí trabajan nueve personas y bueno, muy duro. En esta reapertura las autoridades van a estar más vigilantes de que se cumpla taxactivamente con todas las medidas de seguridad. Todas las personas que se encuentren sentadas en estas mesas de bares y restaurantes deben llevar en todo momento la mascarilla puesta. Cuando los hosteleros piden abrir un negocio, lo hacen primero porque pensamos que somos espacios seguros, trabajamos de forma segura. Si fueran inseguros nuestros espacios, te garantizo que todos tenemos familia. Aquí la gente tiene hijos, tiene hermanos, tiene madres y si fueran peligrosos, alguien piensa que nosotros iríamos a ponernos en riesgo a nosotros y a nuestras familias. El comercio no esencial podrá ampliar su horario de apertura en dos horas más, desde las 6 de la tarde que estaba establecido, hasta las 8 de la tarde. Además, se amplía también el 50% del aforo permitido, idéntico porcentaje que se aplica a iglesias y espacios de culto. También se reabrirán parques y jardines en los espacios de juego. La Comunidad Valenciana ha registrado 335 nuevos casos de coronavirus confirmados desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 378.604 personas. Por provincias, la distribución de nuevos positivos es la siguiente, 32 en Castellón, 135 en Alicante y 168 en Valencia. Los hospitales valencianos tienen actualmente 1.096 personas ingresadas, 8 menos que el sábado y 276 de ellas en UCI. 102 en la provincia de Castellón, con 20 pacientes en UCI, 486 en la provincia de Alicante, 126 de ellas en UCI, y 508 en la provincia de Valencia, con 130 de ellos en UCI. Según ha apuntado Sanidad, no se ha podido reportar el número de fallecidos durante este fin de semana, que se recuperará en la próxima actualización. La plataforma Defiende los Centros de Entrenamiento se ha concentrado ante el Palau de la Generalitat Valenciana para reclamar que se permita la reapertura de todas las instalaciones deportivas. Lo han hecho teniendo en cuenta la caída de la incidencia acumulada de casos por coronavirus en la comunidad en las últimas semanas. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado ya la resolución de la Consellería de Sanitat sobre las medidas para la desescalada de las actividades deportivas. Entre ellas destacan el poder hacer ejercicio físico siempre que sea al aire libre o en instalaciones deportivas abiertas, y teniendo en cuenta que no haya contacto entre varias personas. Así que parece que por el momento continuaremos viendo los gimnasios cerrados. Esto implica que sigan cerrados al público pabellones, centros deportivos y gimnasios, a excepción de las competiciones autorizadas, caso en el que el aforo máximo será de más de dos metros cuadrados por usuario. Nosotros mantenemos a la gente sana, prevenimos, rehabilitamos y acompañamos a la gente que nos necesita. Los expertos en la materia, a través del COVID, no paran de decir que un sistema inmune fuerte es un seguro de vida a cada la enfermedad. Si nosotros somos el sector que mantiene el sistema inmune fuerte, problemas de circulación, etc., etc., se nos está dando un golpe de estado a la medicina real, a la medicina real, que es el deporte y la actividad física. No, no, exacto. Pero somos gente que estamos especializada en ese ámbito, en el ámbito de la salud, para evitar dolencias y demás. Y no podemos hacer nuestro trabajo, ni podemos ayudar a la gente. Y luego no queremos que la gente vaya al médico. No lo sé, yo estaba segura de que el día uno o dos abriríamos. Es decir, que ha sido un hachazo alucinante. No me lo esperaba para nada. De hecho, nuestros clientes socios nos llaman por teléfono diciendo «Oye, pero vosotros sí, vosotros lo tenéis todo súper controlado». Aunque el motivo oficial era la presentación del plan Resistir en la localidad, hoy la actualidad mediática de San Vicente del Raspech venía marcado por las discrepancias y fricciones dentro del Partido Socialista. Así lo ha dado a conocer el secretario de Organización del PSPB-PSOE, José Muñoz, que ha estado acompañado por el secretario general de la provincia de Alicante, José Chulbi. Como decíamos al principio, un alcalde que ha pasado de cinco concejales en una situación de gobernabilidad compleja por el pluripartidismo que había aquí y que ha pasado de cinco concejales a diez, pues evidentemente cuenta con todo el apoyo del partido y por tanto está respaldado en las decisiones que tome en el ámbito municipal. Y quiero que quede claro esta cuestión. «Mientras tanto, el alcalde ha querido resaltar que lo único que le importa es el bienestar de los vecinos de la localidad». «Tenemos que estar centrados en nuestro trabajo. Tenemos un año, yo creo, que muy importante, porque no solo la crisis que tenemos, sino las posibilidades de atajar esa crisis con todo este dinero que vamos a recibir los ayuntamientos a través de la Generalitat, a través de los fondos europeos y del propio remanente del ayuntamiento que este año vamos a poder poner encima de la mesa para hacer un presupuesto ahora en el mes de final de marzo, principios de abril, donde va a haber una cantidad importante de millones que también se van a poder poner al servicio de los vecinos y vecinas. Y yo creo que ese debe ser nuestro reto y que nuestros vecinos y vecinas deben de ser el objetivo primordial, sin que la mente nos dé para nada más». No obstante, ha asegurado que tomar la decisión de cesar a un compañero no ha sido nada fácil. «Quitarle las competencias a un compañero no es fácil, es una cosa que cuesta, que lo tienes que pensar mucho, pero que cuando crees que es la mejor solución, lo haces pensando en los vecinos y vecinas. Y yo espero que con el resto de compañeros y compañeras podamos seguir trabajando a partir de, no de mañana, sino desde hoy mismo, para atajar todas las necesidades de por qué es para lo que nos eligieron y es lo que nos están pidiendo en la calle. En la calle no quieren que tengamos líos, en la calle no quieren que tengamos problemas internos. A ellos, a los ciudadanos, eso les da lo mismo. Lo que quieren son soluciones». Y en este sentido ha asegurado que espera que se vuelva a la normalidad lo antes posible, tanto en el Pleno Municipal como en el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento. Parecía un taller mecánico o un picadero de caballos, pero lo que se escondía dentro de esta nave industrial en Almoradí, Alicante, era algo muy diferente. «Un laboratorio clandestino que era capaz de producir hasta 600 kilos de cocaína en un mes». La investigación comenzó hace más de un año cuando la policía se enteró del desvío de sustancias químicas a la zona de Levante. Eso les llevó a descubrir una organización criminal que producía y distribuía grandes cantidades de droga. Así fue como dieron con la nave y hallaron el laboratorio oculto. «En uno de estos edificios, en una pared, había una puerta secreta en la que se ocultaba un acceso a lo que sería o lo que parecía un vestuario, que era donde se cambiaban los cocineros de la droga, los químicos. Y esto daba lugar a un acceso también que estaba controlado de forma secreta para acceder a lo que es el laboratorio clandestino». La policía entró en plena producción y logró intervenir 17 kilos de cocaína en diferentes fases del proceso. También encontró más de 3.000 litros de químicos para la elaboración de la droga. En algunas de las inspecciones, los agentes caninos ayudaron con su olfato. Además, en el suelo de un ring de gallos encontraron enterradas varias pastillas de cocaína. El operativo ha terminado con 30 personas detenidas. Por otro lado, la policía descubrió que la organización también distribuía hachís y marihuana y que disponía de todo un entramado empresarial para blanquear las ingentes ganancias de las ventas. Comienza la vacunación a miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Policía local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y personal de emergencias. Todo el personal de la provincia de Alicante se vacuna en el Hospital de Campaña de la Capital. Para llevar a cabo este proceso de vacunación, la Consellería ha habilitado los tres hospitales de campaña de las tres capitales de provincia, en los que se han establecido circuitos adecuados para esta vacunación y se han dotado del personal necesario para desarrollar este proceso. Desde este lunes ya abre la hostelería de manera parcial, solo terrazas al 75%, máximo cuatro personas por mesa y hasta las seis de la tarde. Los hosteleros reclaman que les permitan abrir el interior de los locales para que pueda ser rentable la actividad, porque solo con las terrazas, dicen, no pueden sacar para hacer frente a los gastos. Los clientes que estén en las mesas de las terrazas de bares y restaurantes deben llevar la mascarilla puesta en todo momento, excepto en el momento de consumir. El 1,8% de las personas rechaza vacunarse contra la COVID-19 en la Comunidad Valenciana. El principal objetivo de la vacunación es prevenir la infección por coronavirus y disminuir la gravedad y mortalidad en caso de enfermar. La cúpula del PSPB en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana respalda al alcalde socialista de San Vicente del Raspech en el desencuentro con el concejal al que ha retirado competencias. El secretario general de la provincia, José Chulbi, y el secretario de organización del PSPB, José Muñoz, han mostrado el respaldo del partido a Jesús Villar, esta mañana en el ayuntamiento de la localidad. El interés por tener en verano un certificado de vacunación aumentó este jueves entre los jefes de Estado y de Gobierno durante la cumbre que celebraron telemáticamente. Sin embargo, todavía persisten las dudas sobre el uso exacto que se le debe dar al documento. La canciller alemana Angela Merkel aseguró que todos los líderes europeos estuvieron de acuerdo en desarrollar un sistema a nivel europeo que permita homologar los diferentes pasaportes de vacunación que están desarrollando los 27. Por su parte, la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, fue más cauta y alertó contra unas expectativas demasiado altas demasiado pronto, porque al menos se requieren tres meses para avanzar en los aspectos técnicos antes de que este certificado pueda implantarse a nivel europeo. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, avisó de preocupaciones legítimas en cuanto a un riesgo de discriminación y que el certificado otorgue a las personas vacunadas derechos que no tienen las que no han recibido la inmunización. En la misma línea se expresó el presidente francés Emmanuel Macron, que aseguró que el certificado no debe ser condición para poder viajar. Mientras, Merkel defendió el documento como una opción complementaria, ya que solo un 8% de la población adulta de la Unión Europea se ha vacunado, por lo que para que se permita viajar a las personas inmunizadas antes se debe de haber ofrecido la opción de recibir el fármaco al resto de ciudadanos, dijo la canciller alemana. Más favorables se mostraron los líderes de los países del sur de Europa, muy dependientes del sector turístico. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió el certificado de movilidad como una herramienta válida y útil y por ello pidió trabajar de forma conjunta en su desarrollo para evitar que cada país decida su propia fórmula. Mientras tanto, y ante el avance de las variantes, los líderes europeos acordaron mantener las restricciones a los viajes no esenciales, como ya pactaron en su anterior encuentro en enero. La directora del Instituto del Teatro de Barcelona, Magda Puyo, ha presentado su dimisión a raíz de las denuncias públicas de alumnas y exalumnas del centro de haber sufrido acoso sexual y abuso de poder durante años por parte de profesores de la institución. La ya exdirectora asume su responsabilidad por no haber encontrado herramientas para evitar estos abusos, según ha dicho, pero lo cierto es que pese a condenarlos, el alboroto por estas denuncias de alumnas del centro ha obligado a Magda Puyo a tomar esta decisión. El pasado domingo, un grupo de alumnas y exalumnas del Instituto del Teatro de Barcelona denunciaron en el diario ARA haber sido víctimas de acoso sexual y maltrato psicológico por parte de una docena de profesores del centro, entre ellos el reconocido actor y director teatral Joan Ullé, el único que sigue en activo. Durante toda la semana los alumnos del Instituto han llevado a cabo concentraciones, manifestaciones y actos de protesta en los que han pedido repetidamente la dimisión de todo el equipo directivo. Hace dos días la responsable del Instituto del Teatro aseguró que no dimitiría y calificó de magnífico el protocolo contra agresiones. Solo la persistencia de los estudiantes que volvieron a manifestarse por el centro de la capital catalana y llegaron hasta la sede de la Diputación de Barcelona, de la que depende el Instituto, ha provocado que finalmente este viernes en un comunicado Puyo haya hecho pública su dimisión. Llega esta semana a las salas la primera gran producción del año, Pequeños Detalles, un thriller policíaco protagonizado por The Saint Washington en el papel de un sheriff de un pequeño condado que tiene que trabajar con otro de Los Ángeles para atrapar a un asesino en serie, una búsqueda en la que saldrá a relucir un oscuro secreto del pasado. Los pequeños detalles, Jimmy. De Secretos Adolescentes trata de Itinamber, una comedia romántica ambientada en la muy católica Irlanda de los 90 sobre un chico y una chica que fingen ser pareja para alejar los rumores sobre su homosexualidad que corren por el instituto. De amor y bipolaridad trata a loco por ella. Daniel de la Orden cuenta en esta comedia la historia de Adri, que tras conocer a Carla, con la que pasa la mejor noche de su vida, descubre que está ingresada en un psiquiátrico en el que decidirá internarse voluntariamente para conquistarla. En El diablo entre las piernas, el mexicano Arturo Rimmstein cuenta en blanco y negro la rutina de un matrimonio de la tercera edad, en la que solo el sexo y los celos rompen el tedio y aburrimiento de la pareja. The Assistant está basada en el caso real de Harvey Weinstein, una discreta ayudante de producción, empieza a dar sus primeros pasos en la industria audiovisual. Veo que tienes lo que hay que tener. Noviembre de 1985, Miquel Zabalza, un joven conductor de autobús, es detenido junto a otras personas por la Guardia Civil en una operación antiterrorista. Cuando el resto de los jóvenes son liberados, denuncian haber sido salvajemente torturados. Miquel no está entre ellos. Las autoridades alegan que sí ha fugado, pero 20 días después su cadáver aparece en el río Vidasoa. Durante esos días, las calles del País Vasco ardieron con un grito. Y del País Vasco a Congo Mirador, un pueblo flotante de Venezuela donde la vida fue atractiva y bohemia, pero que hoy se encuentra afectada por la corruptela, el cambio climático y el éxodo de la población. La directora Anabel Rodríguez construye una metáfora de todo el país. Y el que no lo quiera no puede entrar, porque ¿por dónde va a entrar sin tocarlo? Viajamos a las librerías neoyorquinas con un documental que rinde homenaje a la cultura del libro y examina temas como el impacto de la tecnología, el valor de los libros como objetos físicos, el declive de las librerías y la obsesión por coleccionar. Y para los más pequeños llega a las alas el caracol y la ballena. Un intrépido caracol con ganas de descubrir mundo se embarca en un viaje a través de los mares en la cola de una ballena jorobada, pero un día la ballena pierde el rumbo y termina varada en una bahía aislada. ¡Salvate la ballena!